Todos ustedes Y este es otro clásico de los clásicos Comaditas Antibáñez Para todo el Perú Vamos Andor Salud Solo cantamos Se va mi amor, se va Se va mi amor, se va Se va marchi tanto Igual que una gloria Se va mi amor, se va Se va mi amor, se va Se va marchi tanto Igual que una flor Tu mal cariño, tu mal proceder Lo va con su miedo, todo mi querer Tu mal cariño, tu mal proceder Lo va con su miedo, todo mi querer Vamos arriba Se va mi amor, se va Yo siento que esta vida Ha sido tan ingrata conmigo No tiene cariño, todo es fatal Y lo cantamos contigo Todos cantamos Todos gozamos Con amigas Antibáñez Auténtica, única Ahora Para mis amigos de Ancon Cantamos, cantamos Cantamos El mundo El mundo para mi no tiene caridad La vida para mi todo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida Tanto me hace llorar Tanto me hace llorar Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida Tanto me hace sufrir Sigue, sigue Azul marino Azul marino es mi cariño Dolores del lirio es mi martirio Tus sonriles y ves mi alegría Y tus desprecies de mi tormento Azul marino es mi cariño Dolores del lirio es mi martirio Tus sonriles y ves mi alegría Y tus desprecies de mi tormento Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Y como se patea todo el peruco Manita Somos por esto Ahora Sigue, sigue, sigue Una vuelvecina Una vuelvecina Una vuelvecina Una vuelvecina ¡Eso! ¡Vos a la Perú! Sigue, sigue Ahora ¡Vamos, vamos! ¡Eso es ti! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Ajá! Ahora Con los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Las manos arriba RISA Y como se patea ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí! Zapatia, corazón ¡Zapatia! ¡Gozaron! Otra vez Eso sí Así Sigue, sigue, sigue Sa, sa, sapateadito Sa, sa, sapateadito Ay, ay, ay Extraordinariamente Anita Sandivalles En su máxima expresión Nuestra reina de reinas Qué bonito ¡Salud! ¡Salud, salud, 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 salud! Muy bien Al ritmo de las canciones Al ritmo de los éxitos Con Anita Sandivalles ¡Gracias! Gracias.